Hola amigos y amigas, un saludo de tu canal remedio casero natural. El tip de belleza en casa que te traemos en este video es para eliminar los puntos negros. Bien, utilizaremos manzanilla y limones. Preparación. Pon a hervir en una cacerola agua y agrégale unas hojas de manzanilla. Cuando hierva y salga vapor, coloca el rostro para que se abran los poros. No debe ser tan cerca ya que puedes quemarte la piel. Después de unos minutos, échate jugo de limón y déjalo actuar 15 minutos. Retira el limón con agua fría para cerrar los poros y ponte crema refrescante. Para más información y más remedios efectivos para eliminar los puntos negros, visita www.remediocaseronatural.com en la categoría Belleza en Casa. Esperamos que este video te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.